De delante se giran y todo, porque digo, vamos a seguir, que vamos a vivir en una excelencia. Ya sigue Ferranti, que es el que tiene más don de palabra. El camino es realidad, y el camino con confianza. ¡Gracias! 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 Que van caminando, que van caminando porque abandonan el sol. Y, por el lado, se pone, por la niña, es aquí. ¡Dios! ¿Por qué se le puse? ¡Dios! 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 Dice, dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!